...apretará ahora nuestra querida Davinia Jaén. Muchas gracias. Gracias. A por ti, María. ¡Vamos! Gente que te he conocido, estoy sintiendo algo dentro de mi alma. Porque tú le has transmitido ya a mi corazón el sentir con ganas. Por haberle dado luz a este sentimiento que no sentía nada. ¡Qué felicidad la mía estar contigo y amarte con rabia! ¡Qué felicidad la mía estar contigo y amarte con rabia! Sensación, lo que siento dentro de mi corazón. Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor. Sensación, lo que siento dentro de mi corazón. Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor. Son tus ojos verdes mares que me dan la luz y me dan la calma. Si tú ya no hay tempestades y mi corazón late con más calma. Por haberle dado luz a este sentimiento que no sentía nada. ¡Qué felicidad la mía estar contigo y amarte con rabia! ¡Qué felicidad la mía estar contigo y amarte con rabia! Sensación, lo que tengo dentro de mi corazón. Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor. Sensación, lo que siento dentro de mi corazón. Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor. Sensación, lo que tengo dentro de mi corazón. Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor. Sensación, lo que tengo dentro de mi corazón. ¡Gracias!